hola a todos nuevamente en este vídeo rápidamente quiero mostrarles un reloj una versión alterna de los relojes clásicos casio prácticamente de su hermano el f91 este es el b650 w en la versión con extensible de plata el cual lo vemos de la siguiente forma los que nos indican como con duración de 10 años de batería es cuestión de verificar la verdad de tenerlo de esa cantidad de tiempo pero generalmente siempre están funcionales nos indica una una luz que en este caso iluminaría toda la pantalla trasera únicamente los números y resistente al agua instructivos que en este caso tarjeta de garantía que en este caso llegan a ser no específicos para el modelo del reloj sino más genéricos genéricos con base a las mismas especificaciones que pueden tener o la mejor forma de configuración que es muy similar entre los casio de este estilo retiramos el el reloj el cual les mencionaba tiene el extensible de metal están las otras versiones si las han llegado a ver en donde se tiene el extensible de resina este es de broche de broche de la siguiente forma se abre y se ve de esta manera el cual tiene los las separaciones tiene que perdón ya unos pequeños rayones que se puede ver debido a que antes de mostrarlo aquí lo uso por un periodo obviamente para mencionar si es cómodo si resistente la correa viene con los siguientes dobleces lo cual se ve sumamente y se siente resistente el broche es este viene con el logotipo de casio del otro lado tenemos la base donde se ajusta el el seguro el cual es muy fácil de ajustar debido a que solo se levanta esta pestaña se recorre para acá o para acá y se cierra presión pero realmente queda perfecto y es fácil de de colocar se lo ven de esta manera solamente lo abren colocan y general clic y se sostiene sin ningún problema parte posterior podemos ver la información el reloj casio el modelo de 650 w nos indica que el extensible la tapa está en el estilo la tapa tanto como el extensible son de acero inoxidable pero no la caja la caja es de resina solamente lo que es de metal es el extensible y la tapa de acero inoxidable resistente al agua 5 bar esto nos indica 50 metros cada bar sería 10 metros entonces 5 bar no representa 10 metros entonces perfecto para pues meterte a la alberca a nadar y lavarte las manos lavar tu coche con el puesto sin ningún problema te va a resistir la presión de agua o la cantidad de agua que le eche sin que le afecte el funcionamiento incluso a meterte a nadar al mar no le pasa nada tenemos tres botones únicamente en la parte izquierda que representa el start stop el cambio la luz y vemos en la pantalla que nos indica en el módulo palabra acasio alarma que tiene la función de cronógrafo resistente al agua sin cobar nuevamente los 50 metros así como mode y light illuminator esto quiere decir que la luz puede ser que se ilumine toda la pantalla o solo los números son la parte posterior y nos que tiene este generalmente me muestra un ligero foco lo que vamos a presionar aquí pero aquí se puede observar donde se ilumina ahí si lo logran ver es el del lado izquierdo pero al momento de que no hay luz se ve se refleja por atrás de los números las funciones que tiene este reloj casio por lo cual son muy famosos son muy prácticos a todos nos agrada es la información que muestra en la carátula que es demasiado completa que es lo que necesitamos y buscamos en un reloj que es ver la hora nos muestra la hora exacta pm podemos hacerlo a 12 o 24 horas bueno escasos segundos si la alarma está activada la campanita que hace que suene cada hora el día en este caso jueves y el número del día del mes 3 con esta información por eso los casios son tan prácticos tan famosos y se siguen adquiriendo de forma global a escalas sumamente grandes como saben casio es una empresa japonesa aunque indica hecho en china la empresa es japonés es únicamente donde se se arma y se realizan las piezas pero la empresa es de aquel país las funciones que nos muestra este reloj son básicas la alarma que la podemos programar a la hora que desemos la siguiente sería el cronógrafo el cual lo iniciamos como indica este botón y detenemos para mandarlo a cero presionamos el de luz y es todo cual nos sigue la de poder programar presionamos luz y nos va cambiando cual es la característica que queremos modificar aquí es el mes el día y el nombre del día solamente para cerrar la configuración lo vamos a presionar y ya lo tenemos el tamaño les voy a mostrar con una moneda de 10 pesos pueden verlo de esta forma este reloj lo adquirí por amazon oscila en un precio desde alrededor de en pesos mexicanos alrededor de 450 a 700 pesos puede oscilar más de 500 a 700 pesos mexicanos el cual les voy a dejar también un link para que puedan ver en donde adquirirlo un modelo que es realmente muy bonito muy práctico y sobre todo es muy muy casual se puede usar con ropa de mezclilla en este caso ropa de vestir también porque no ya que al ser plateado se denota de manera curiosa y sobre todo es muy cómodo vamos a verlo colocado lo podemos ver de esta manera tiene un ligero sonido al ser la correa de metal pero los números se ven sumamente claros entonces de mi parte es todo realmente son funciones muy básicas muy sencillo lo cual los hace demasiado prácticos no llegan a ser tan relativamente caros y esta es la versión que más me agrada como les menciono hay unas donde hay una correa de resina aunque esto sigue siendo el mismo color la correa es de resina negra puede haber verde, naranja también se ve muy bien pero esta es mi favorita les agradezco y hasta luego y hasta luego y hasta luego